En coordinadora me he dado cuenta que a las empresas las mueve su gente, que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. En su asamblea ordinaria, la Di Mayor dictó sentencia sobre los disturbios del fin de semana en el estadio Atanasio Girardot. Además, esta mañana la Alcaldía de Medellín y la Mesa de Seguridad y Convivencia anunciaron otras medidas. Pero vamos al estadio, allí está Andrés Álvarez. Ahora sí, ¿cuáles son las medidas para los próximos partidos del Medellín? Buenas tardes. Andrés. Por medio de cámaras de seguridad ubicadas acá, en el estadio Atanasio Girardot, fueron identificados 20 hinchas que ocasionaron problemas en el partido entre Medellín y el Deportivo Cali. Se suman a los 11 que habían sido conducidos por mal comportamiento. A la sanción impuesta por Di Mayor de dos partidos sin público en la Tribuna Norte para los próximos encuentros del Independiente Medellín, se suma la individualización de hinchas por parte de la Alcaldía por mal comportamiento. Tenemos identificadas en este momento ya 20 personas, que ustedes van a empezar a ver ya las imágenes, más 11 personas que durante el partido fueron conducidos por porte de armas, por porte de drogas, por generar riñas. Con cada video de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del Atanasio, se identificó uno por uno a las personas que causaron inconvenientes durante el partido entre Medellín y el Deportivo Cali. Y personas que no tenían la camiseta del equipo, entonces les decían, muéstrame la cédula, usted dónde es, usted qué equipo es, ellos no pueden hacer eso, ellos no son los dueños de la ciudad, no son los dueños ni del estadio ni del equipo, y a todos los vamos a sancionar. La mesa de convivencia y seguridad en el fútbol quiere erradicar definitivamente el mal comportamiento del máximo escenario deportivo de Antioquia. Estos no son hinchas, esas personas lo que tienen es una actitud criminal. En total son 31 personas las que no podrán ingresar a los partidos del cuadro rojo de la capital antioqueña, por lo menos durante un año. Mañana habrá fútbol acá en el máximo escenario deportivo de Antioquia. El Deportivo Independiente Medellín recibirá al Deportivo Pasto, y a ese compromiso no podrán ingresar los hinchas que fueron identificados. Me despido, Lucho, Televidentes, continúe con más información deportiva. Gracias, Andrés, no cabe la menor duda, es una minoría la que le hace daño a la gran mayoría de los seguidores de los equipos. A esos son los que hay que poner en cintura.